Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Apagamos la radio por aquí. Encendemos el wifi y empieza el Wipi Hippi. Let's go. A ver dónde me voy a vivir. Venga, dos puertas, code, plano, martillo. Venga. 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 ciclo y me voy ya que me quiero poner saco tío vale uno por ahí dos como que me voy ya no y me mata dame eso ya a verlo el frankenstein a ver que da el frankenstein que tengo curiosidad y me voy que viene frankenstein madre mía que la próxima de mí a esperar yo para que me dé eso 1 2 3 esos van a no que le están disparando 2 a 1 que se apla que les planta cara dale ahí dale la mocha mátalo mátalo y se ha cargado 1 1 contra 1 bro que me curo es bro que me curo está matado he triunfao he triunfao pero como la coca-cola guille la da un lagazo la da un lagazo eh dame piedra hay un tío ahí por estos pican a más pero como eres tan flojo no he picado 100 más pero para hacerme aquí ya hace ya se ah o chico buena hijo puta hijoputa o o o o 한� Cetita No lo he visto, estoy muerto Estoy muerto ¿Me ha tirado Guille? Joder, no lo he visto, tío ¿Te ha dado? No No le doy yo ¿Me puedes levantar aquí en el árbol? Te ha dado Te ha levantado, eh Sí, sí Te estoy curando, bro Y yo Lleva hit Qué buena Otro hit Muerto Qué buena, hermano Qué buena Me la ha jugado, digo Que me de una La ha hecho perfecto La ha hecho perfecto Venga, vamos para acá Si guardo este kit Facilidades, caramelo ¿Dónde está la cestita y el gorro? Voy a ir juntando para la base Pro, bro, 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 bro Tengo semi y doble Sí, he matado a un tío con semi Me matan ¿Es verdad o no? No ¿No te estoy diciendo que soy buenísimo? ¿Qué hace un tío eso y arriba en la torre? ¿Está muerto o está vivo? ¿Qué hace, bro? Buah, es todo el azufre que hay aquí, bro Bro, que hay un tío eso arriba tirando a pedra Volca Ah, vale, tengo un hashi Rubi, te vendo ¿Uno muerto? Vale ¿Uno muerto aquí, eh? Vale Yo no me voy a ir, chavales No vamos a dejar el scrapie solo Nada, sigo farmeando yo por aquí, Rubi Es mucho azufre, tío Cien de scrap No vamos por aquí farmeando, Oscar Cien de scrap Yo la tengo aquí, no baja Eh, si hay gente, ¿qué hace? Me abortamos, seguimos Pues yo no tengo miedo Los bots de abajo están Están los bots Están los bots ¡Ay! Y no me ha chafado la cabeza de mierda Tienes otro, eh, en el bidón Bueno, he pillado He pillado dos misiles MDR de una caja, eh Lo demás no lo cojo Mini, 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 mini No lo veo, eh No va para acá abajo Ha aterrizado abajo, eh Uno volado Se van al agua, se van al agua Al agua, al agua ¿Qué hacía, eh? ¿Dónde? He matado uno, eh Uno, ¿dónde? Mira ahí ¿Dónde? Aquí abajo, míralo Ha estado muerto ya ¿Y el otro? El otro lo ha matado Tiene que ir a despeñarlos, eh Pero yo creo que ese tío No veía una mierda, eh ¿Todos están en el agua? Sí, los dos en el agua Lo luceo que te gusta así Tírale Activa, pero vamos a activar ya la Petro Está abierta Está abierta Tírale vosotros y yo los looteo Un Hassel Uno aquí con casco Es chapa muerto, eh ¿Dónde? En la pasarela Mira, una Thompson 160 de scrap Thompson y Semi, eh Pues ha looteado ahora, amigo Chicos, coge las posiciones, por favor Yo, estás tú con Paco, bro Yo estoy cubriendo al toro Paco Bueno Vete a la grúa aquella, Paco A la roja aquella, ven Yo estoy encima de la tarjeta Lleva un buzo, eh El otro cuerpo está aquí colgando Bugeado, tío Pero este Este es que se ha muerto hace rato, eh Ahí vale Lo veo Y el otro más adelante, ¿vale? Otro es la H Un S y adelante a la derecha El otro Un Semi ¿Vale? Y el otro Detrás, detrás, derecha Ahí, sigue recto Lo estás tocando, bro, detrás No lo veo, hermano Sí, ahí lo tienes Pues no lo veo ¿Dentra, bro? Lo estás tocando Vale, está, está, aquí, está Sí, Thompson Falta alguno Hay uno dentro Hay uno dentro Bro, yo no los veía, eh Echará arriba de él ¿Otro, otro, otro? Ruby, ¿puede abrir la azul? Sí, voy Oye, los MDLs rectos no los tiráis Un poco más para adelante Ahí, tírale para arriba, bro No sé con qué me ha tocado la cola Ahí, bro ¡Mini, un mini! En la bola ha soltado a alguien, creo, eh Os lo digo ahora mismo No veo a nadie en la bola, eh No, no Muy tocado, muy tocado No, no Muy tocado No ha soltado No ha soltado, 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 no ha soltado No ha soltado El de adelante lleva atrás Hit Van a chocar Van a hacerte el e-boom, ya verá Vienen, pobre Vienen de cara, eh Que vengan No se atreven Viene otra vez el mini, eh Pesados, tío O sea, ahora sí se ha quedado uno en la bola Se ha quedado un arma, ¿no? Se ha quedado uno en la bola, eh ¿Eh? Porque tengo encima Vente para arriba, toma Este ha tirado metal por algún lado, tío Hay solo 200, bro No, no, lo mato Lo mato Un loco en la bola Bajo un loco Bala de fuego Bala de fuego, chavales Con láser ¿Llevas hit? Yo tengo F1 No, no, nada Lo que no llegará No, no, nada Si voy sin nada ¿Me podéis equipar? Sí, sí, sí En tu cuerpo he dejado todo, bro No me gusta de mí, bro El mini lo veo ahora mismo, bro Vámonos a la base Muertos de la bola Muertos Déjame a mí en la bola Que me subo del tío Están dando hortillos, eh Alguien abajo, ya Vale, se ha subido ya Muerto ¿Habéis dejado los dos cosas? ¿La han matado? Un poquito más bajo Más bajito Ah, viene tieso Ahí Perfecto Estoy arriba Este iba con AK, julgerín Yo me voy a quedar aquí arriba, ¿vale? Me quedo tú AK, ¿vale, Volca? Sí, sí Sí, sí, cógela Dile a tu primo el RVPV Oh, bro, bro, bro AK, bol 12-4 y por 8 12-4 Toma, bro ¿Y el AK? Pilla la AK esa Dios Qué caja Píllatela, píllatela Que yo no tengo balas Vale, vale, vale Si tenéis hueco, pillo mi cuerpo ¿Qué quieres? Toma Bro, 12-4 ¿Lleváis hueco todavía? Sí En mi cuerpo hay un semi Lootearlo Hermano 12-4 Hasta que aos, tío Hace que no veo yo eso En una Petro Mejor, mejor Que nos ve ese tipo de cosas, bro Sí, sí Sí, sí Eh, agua, agua, agua Aquí está el cuerpo He escuchado agua, eh Tien por tiempo Sí, sí Yo también Vale Si sube, está a gusto Aquí Va a subir ¿No me ha caído? ¿No me ha caído? ¿No me ha caído? ¿Dónde? Aquí Vale, te veo Lootearlo entero Que subo y nos vamos ¿Ha subido? No, no Yo no veo que haya subido Si no ha subido Antes de que yo llegara No lo sé Venga, subira ¿Lo llevas tú? Yo lo llevo, yo lo llevo, Rubi Perguille Pégate al chino, loco Que le pego el C4 Si lo peta ¿Cae una caja? Sí, claro Mira el tieso Mira el tieso Cómo viene nadando allá abajo Pues si lo matamos Nos va a respawnear a Petro, eh ¿Dónde está? Yo no lo veo Debajo, debajo lo tenéis Pero es que así no lo ven Izquierda, izquierda, izquierda Yo no lo veo Para, 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 para Está ahí de cara, bro Ahí lo veo Muerto No, 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 está ahí Matarlo, matarlo Mira, lo... Lo mato yo Si te pones de lado lo mato yo Si te pones de lado lo mato yo, eh Bro, le he dado dos hits de bolt Y uno de AK Se ahoga Otro más de AK Le he dado ya dos, tres 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 hits de pegado Da inválido, ¿no? Muerto, muerto, muerto Oye, va equipado, eh Lleva a Hazi, sí ¿Hala muerto? Sí Sí, no podéis subir O si no tenemos logo, eh Mira, mira donde hay una barca Para la próxima... Bro, bro Bro, vaya casita por rey de A, eh Sí, sí Los de los hielos estos ¿Qué te vas a hacer, Gessa? No creo Es que la piña, tío Que se hace las casas de los hielos, tío Son más tontos Mira de izquierda, barca Sí, barca Pero tú estás viendo la aguja Me va a dar ya mismo En el meñí ¿Qué me va a dar, bro? Ah, llega, llega de sobra Madre mía, qué pitjú Mira a ti eso ¡Talai! Dios, se me ha bugueado el juego, loco Le he pegado tres Tío, otra vez y estoy mal Muerto, muerto Muerto, muerto Irá lleno farmeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos